Aplauso para Jacqueline Yarefer Yos En el segundo, aplauso para Juano Rosita Bats Digo, ella es la del primer lugar Y en el segundo lugar es Jacqueline Escalón Sunu Disculpas amor, disculpas Al mejor cocinero se le va un tomate entero Así que ella es la del primer lugar A ver Juanita, dime primero ¿Cuántos años tienes amor? Mira para allá, mira por favor a las cámaras Diez Diez años Y se chivea, ¿en qué grado estás amor? Segundo En segundo Y te llevas el primer lugar de las categorías pasuneras Yo me recuerdo de Mariguita, ¿verdad? Allá en Cobán también Mariguita Tech Y allá está Mariguita Bats en Altavera Paz Aquí está Juanita Bats A ver, entonces señor alcalde Iniciamos con el tercer lugar Ella es tercer lugar Es la niña Jocelyn Jennifer Joss Tercer lugar acá Segundo lugar Jacqueline Escalón Sunu Ella ya, ya nos saludaron las reinas Ya tuvimos la oportunidad de dirigirse al público Ya vino el saludo acá Perfecto Primer lugar Primer lugar Con el aplauso del público Juana Rosita Bats Muñeca linda Dios te bendiga Diez años Aquí está Ella es la primera Don Joaquín Taquirá El segundo lugar Para Jacqueline Escalón Y el tercer lugar Para Jocelyn Jennifer Joss Ah, bueno Ok, estamos Niñas encantadoras La foto Pero voy precisamente